¿Cómo estamos, Zinedine? Nos dejas tristes, que lo sepas, a mí por lo menos. Ahora madridista que no, porque sabemos que aquí convenciona a todo el mundo es muy difícil. Pero va a ser muy difícil encontrar otro Zidane. No, de hecho otro Zidane no va a haber. Eres diferente a casi todo lo que hemos conocido. Es verdad que tienes tics de entrenadores magníficos que hay en la historia de este club, como Vicente del Bosque o como Carlo Ancelotti. Entrenadores que han entendido como tú, que tú no estás por encima del club, que tú no eres más importante que el vestuario, que tú no eres más importante que los jugadores, que los jugadores son los artistas y son los que de verdad en el campo te dan títulos. ¿Lo entendiste? Curiosamente habiendo sido una leyenda como futbolista. Que ellos nos ayudan. Cuando uno es una leyenda como futbolista, no ver el banquillo para ir de sobra, aquí estoy yo, que es el que más sabe de esto. Tú no necesitas nunca eso. Porque ya sabíamos que tú sabes de esto. Y mucho. Y no eres solamente un gestor de recursos humanos magníficos. Lo has demostrado en ese vestuario al que has hecho campeón durante once veces, once títulos. Si no que has demostrado que en el campo también tomas decisiones, cambios de táctica y de pronto un cambio brusco. ¿Y por qué? Porque tú, además el fútbol lo has demostrado y lo quieres. Y lo que no quieres es hacerte sangre ni ser infiel a ti mismo. Y has preferido dar un paso al lado. Porque claro, había que hacer una revolución, una renovación. Y yo entiendo también que es duro la gente que te ayuda a ganar, a tener grandeza como entrenador y como persona, decirles, pues tengo que apartar el camino. Era complicado para ti. Y yo casi prefiero que no te hayas manchado en eso. Hasta lo prefiero, Cizú. A pesar de no haber ganado nada este año, o la otra vez te fuiste triunfando. Tercera Champions consecutiva. Que venga otro y lo mejore. Porque te lo empate si tiene valor alguno. No lo va a hacer. Pero a pesar de irte sin ningún título este año, para mí te vas bien. Evidentemente, no te voy a decir por la puerta grande, por la puerta grande del Madrid son los títulos, pero has conseguido que el Madrid compita hasta el final con dignidad, con orgullo y muriendo de pie. Eso te lo damos a ti, Cizú. Eres una persona que siempre, hasta por encima de los contratos, por encima del dinero, por encima de los intereses particulares. Cizán eres un señor. Cizán eres una leyenda blanca. El Bernebeu siempre te querrá. Ojalá y espero que no, que no influya esto en lo de Mbappé. Al contrario. Anda, aunque si ya vas a hacer días libres, llama a Mbappé todos los días ya y diré, anda, vete al Madrid, tío. Fuerza y que el jeque te saque de allí. Que sea tu último trabajo por el Madrid. Traernos a Kylian Mbappé. O sea, sería como si ganaras la 14. Que nos traigas aquí a Kylian Mbappé. Cizú, te requerré y te respetaré siempre. Cuídate campeón. Adiós maestro. Merci.